Ahora le dicen Zumba, el pulpo de combate, porque se va enredando nomás en la llanta. Me dice que gustó que ganen por su esfuerzo, no por mí. ¡Reconoció! ¡Oye! ¡Reconoció, señor! ¡Reconoció que el equipo de Rejo perdió por su culpa! No, sí, se me enredó el pie, y yo creo que a cualquiera le puede pasar, pero estoy feliz porque ellos también se han esforzado muchísimo, y yo durante la competencia de ayer he estado concentrado, está tranquilo, pasó y... La última va a ser un muñeco bien enredado ahora. Sí, se le gustó, le iba a decir, ¿verdad? Lo leí, lo leí. Lo vende con maya, con soba, con topa, que tú solo puedes amarrar tu muñeco donde quieras. Ahí lo puedes colgar ahí tu espejito y todo en la noche. Gracias, Zumba. Gracias, Pantera. Lo que no sabe Zumba es que nadie le ha comprado su muñeco a partir de hoy. El público de combate dice en Facebook que se vaya Zumba con La Loca. La Loca, ¿por qué la metieron, pobrecita? Está tranquila, no está haciendo nada y ya la metieron. Bueno.